Nos encanta compartirte historias clásicas de terror en Creepy Gracia. En internet hay muchos canales con Creepypasta. Y si a la gente les gusta, nosotros pensamos que deben conocer las historias más clásicas de terror, de autores como Lovecraft o Edgar Allan Poe. Esta vez en Creepy Gracia te dejamos la narración del tema de otro cuento de Edgar Allan Poe. No te lo puedes perder. Incrementa tu acervo intelectual dedicándole 5 minutos a algo que te entretiene. Te dejamos la liga al final de este video y en los comentarios así como en la descripción. No dejes de visitarlo. También recuerda que apoyando este tipo de proyectos ayudas a que en Estilocracia podamos seguirte dando diariamente consejos de superación, emprendimiento y estilo.